Bienvenidos a un nuevo video Bueno, pueden notar que mi voz está un poco media seca Pero en fin, bienvenidos a un nuevo video En este voy a explicar y dar soluciones sobre los errores de Doki Doki y Trato Club También puede ayudar a traductores, personas nuevas o para los que no sabían Espero que este video les sirva porque casi me sé algunas soluciones para este tipo de errores Así que espero les sea de gran ayuda Si es así pueden dejarle su like y cosas así, pueden suscribirse y todo Entonces No hay nada interesante, me estaba distrayendo con el celular Entonces vamos con el primer error Aquí tengo un documento de texto Con los errores, son 6 errores Y 6 por solucionado Primero vamos con el Sayuri colgando Al momento que nosotros instalamos un mod dentro del juego base Que ya de por si, este juego base ya tiene un mod instalado Y si tratan de instalarlo ahí mismo Este juego base va a tener dos mods instalados Por ejemplo, si ustedes tienen instalado el DLC a medida de Steam Puede provocarse un error Ok Para los de Steam nada más pueden hacer esto Ok Van a entrar a la carpeta Game del juego Y van a buscar el archivo que se llama Fids Run Así se va a llamar Fids Run Para que así el juego abra normal Y todo vuelva a la normalidad Ok Y también otra solución Voy a darle aquí Encerra Escribimos porcentaje Porcentaje Ok Buscamos la carpeta Reimpi Aquí está Y vamos a eliminar la dicha carpeta Que tenemos que eliminar para que el juego vuelva a abrir normal Yo por ejemplo voy a eliminar este Pero no lo voy a hacer Ok Nada más voy a hacer como que lo elimino Y le voy a dar que sí Y ya estará Y se vuelve a abrir el juego normal otra vez Para los de Steam Y también para los que no estarán un Steam O para los que son pobres Para que no pudieron comprar los juegos de Steam Ok Entonces Eh Que más Seguiré colgando Ok Ya me estoy desviando más Del tema Ok Que ya una vez que ya tengamos todo eliminado Ya se vuelva a abrir el juego normalmente Vamos a instalar el mod Nada más un simple mod No otro Lo instalamos Y ya quedará ya listo Otra solución La tercera creo Es que Tengamos que eliminar el juego base Y volver a extraer La del DLS Win El archivo WinRar del juego base Y volver a instalar el mod que queremos jugar Esa sería ya la solución Para la imagen de Sayuri Colgando Ok La de RainPi error se debe a un Eh Veamos A posibles Instalaciones de mods O del juego Eh Que tienen problemas Con la carpeta Common RainPi Cosas así Eso se debe a un tipo de error Que no No se como se lo puedo explicar Porque la verdad nunca me ha pasado Sinceramente Pero se los digo De una forma que Ojalá lo pueda ayudar La única forma que yo sé Que pueden solucionar Este tipo de problemas Es que se vean un tutorial Sobre como instalar los mods De Doki Doki Hay algunos que vienen diferentes Y otros que no Porque cada mod Que vaya creando La comunidad inglesa O la comunidad latina Que sería La de Doki Doki Spanish Club O otra comunidad latina Eh Van a tener Otra forma de instalación Ok Una otra forma de instalaciones Así como La antigüita Del 2018 A 2020 Creo Era diferente Pero la Ahorita 2022 Puede ser de otra forma Por ejemplo Yo les voy a dar Un ejemplo Ok Aquí por ejemplo Gamer Alger Tiene su propio Aquí Su propio Ejecutador Esto creo que lo crean A medios de Rampi Ok Lo crean por Rampi El ejecutador Perdón Aquí sé Ya me estoy trabando Y también El Eximusic Redux También tiene su propio Ejecutador Solo que Este va a venir Solo Solo que tenemos Que arrastrar Todos los archivos Relacionados al mod Y ponerlos En la En la carpeta base No en game En la carpeta base Aquí DLC 1.1.1 PC Ok Ya ahí estará Ejecutándose el mod Podemos abrirlo Desde DLC O Eximusic Redux O otro Nombre del mod O dicho mod Usted quiera jugar Ya que De por si lo más Ya luego Tienen su propio Ejecutable Sin necesidad De DLC Pero de todas formas Yo siempre hago eso De arrastrar Los archivos Del mod Más un ejecutador Y ponerlos En el juego Así Y ya abrirlo Y ya se Va a solucionar Ese problema Ya de que De que de por si Si voy a administrador De tareas También Pues no va a Quieres abrir Si yo abro Aquí Va a aparecer Nombre Y va a desaparecer Rápidamente Esto Se puede relacionar Con la de El juego Con el quinto Error Del juego Que no abre Ok Ok Entonces Ya ahí Se estará abriendo Pero si puede tardar Un poquito Ok Entonces vamos Con el otro error Riesgo de tener Otra partida De otro mod Ok Aquí Voy a Es por traducir Bueno Vamos a necesitar Un archivo De Que descomprima Los archivos Rp y C Y que los ponga A Rpi En mi canal Hay un Este video De como Traducir mods Y ahí explico Sobre ese Archivo Rp Para descomprimir Todo Y también Hay que Tener instalado El phantom Y también Si yo le doy Clic derecho Aquí Va a aparecer El menú Del clic derecho Y aquí yo tengo La consola De windows Le voy a abrir Y aquí ya me aparece La ubicación Donde tengo yo Agregado O bueno Creado la carpeta Y ya aquí nada Tool Menos X Y Vamos a escribir Scripts. Scripps.rpa Para que descomprimemos Todos los archivos De rpi Y también Hay que tener Descargado Unos dos archivos Un punto rpc Y un punto rpi Para que así Todos los archivos De rpi Se extraigan Del rpi Ok Y ya una vez Que ya tengamos Todo hecho eso Vamos a buscar El archivo Options.rpi Aquí está Ahora solo vamos a abrir El sumo de text O otro programa De códigos Ya sea Studio code Cosas así Ok Vamos a abrirlo Perfecto Y buscamos aquí Define Config.save Y un bajo Directory Dlc Core Ok Aquí Bueno lo dije A propósito No sé Quise Pero fuera Ok Aquí vamos a escribir Otro tipo de nombre Ya sea cualquiera Pero de preferencia Que sea el nombre Del mod Ya que de por sí Si también voy A unos R Porcentaje Porcentaje Rampi Aquí se va a encontrar Una carpeta Que se llame Dlc-bajo Más unos números Random Así como aquí Pero aquí Lleva su nombre Así completito Ok Entonces Veamos Aquí solo tenemos Que ponerle cualquier Nombre Y ya estará Porque de por sí Si ustedes abren El juego Va Les va a aparecer Como un tipo De ventana Que tienen Otro progreso Ya guardado O en Ya guardado Es como O sea Es como si el juego Reconociera Una partida De otro mod Que está separado Pero está Pegado Porque de por sí En este apartado De save directory Es porque lleva Un nombre Que el otro Que el otro Options.rpi Así que para eso Nada más hay que cambiar El nombre Y ya se va a quitar La ventana Que te dice Que tienes Otra partida Guardada Esto Bueno Obviamente Les va a aparecer Como dos opciones Que si podemos Continuar con la misma Partida O sea Teniendo Una Como se dice Teniendo Este Otra partida Guardada De otro mod Pero si ustedes Tratan de De reanudar Esa partida De otro mod Pues obviamente Les va a salir Error Así que Lo más recomendable A menos Es eliminar No sé No No es lo Recomendable Eliminar Sino que Si ustedes Le dan A la otra opción De eliminar El progreso Pues obviamente Van a perder El progreso Del otro mod Y van a iniciar Uno nuevo El mod Que ustedes Quieren jugar Ok Esa ya sería La solución Ahora Voy con el otro Que sería La de Error De Poemsworks.txt Ya en esta Es para los traductores Ok Si a ustedes Se les olvida Voy a cerrar esto Si a ustedes Se les olvida Por ejemplo Agregar El Poemsworks.txt Al momento De comprimir Ya los archivos Ya traducidos Pues si Si se los olvidó Agregar Poemsworks.txt Pues no pasa nada Pueden Poner Poemsworks En la carpeta Game O si no El mod No tiene Poemsworks.txt Perdón El Poemsworks.txt Pues Obviamente Van a poder Agarrar Poemsworks.txt Bueno Voy a decir Nada más Poemsworks De otro mod Y ponerlo En la carpeta Game Ya si de por si Era el mod Que ustedes Tratan de traducir Y no tiene Poemsworks Pues Va a dar error Y pues Hay que agregar El Poemsworks De otro mod Espero Espero Me hayan Entendido Porque la verdad Si me estoy Trabando Mucho Y vamos Con el quinto El juego No abre Esto Es algo Más que Relacionado Con La otra Solución Que Bueno El error Que había Explicado Está algo Relacionado Pero bueno Cuando ustedes Instalan Un nuevo Mod Y es la Primera vez Que lo van A jugar Pues Es el Primero Mod Que van A jugar Va a tardar Un poquito En aparecer El nombre Del dlc.exe O el nombre Del mod.exe Y ya Va a tardar Un poquito En aparecer En administrado Tareas Solo es cuestión De esperar Ok Nada más Es eso Ya esa sería La quinta solución Y vamos Con el Sexto Error Que es un Dialogo Ok Si ustedes Escriben O traducen Así Hola Y va a aparecer Obviamente Eh Como se dice La solución A esto Podemos solucionarlo Y así Ok Si se me entiende Pero bueno Que ya de por si Tengo seca la garganta Ya para que así Ustedes puedan Solucionar El error Quitar el punto Que está fuera De la comilla Y ponerlo Dentro De la palabra Y no fuera De las comillas Ok Esto también puede Pasar Con los códigos O comandos De música Backgrounds Y hay que tratar De solucionarlos Solo hay que mantener La ventana De Rimpie Error Del diálogo Para así poder Guiarnos En que Fila de número Está ese error Ok O más fácil Podría ser Con Control F Así como lo dije Así que ya Cierro aquí Quitar esto Y creo que ya Eso sería todo Espero me hayan Entendido Porque la verdad Este video Lo estoy haciendo Para ayudar A las personas Que tengan Este tipo De problemas Ok Posiblemente Me dé Flojera De editar Todo esto Y para que así El video En sí Tenga mucho Más soluciones Perdón Mucho más Que explicable Y todo es así Ok Estoy medio meco Para explicar Pero espero Les haya Hecho de ayuda Este video Porque la verdad Si lo tenía Más que planeado Para hacer Este tipo De videos Entonces Más bien Lo podría hacer Con lo Kendo Pero Me da mucha Flojera Hacerlo Por voces Y estar Guardando audios Con vuestro Kendo Pero bueno Espero les haya Encantado el video Y espero les haya Resuelto Sus problemas Que tenían Si tienen Otro tipo De problema Pueden Comentármelo En los comentarios De este video O en mis redes sociales Que más Mis redes sociales Puede ser Creo que En discord Twitter Pero Por whatsapp No se la verdad Casi Es que la verdad Si me da un poquito De medito El whatsapp Pero bueno Entonces creo que Ya eso sería todo Espero les haya Encantado el video Si les gusta mi contenido Pueden suscribirse Y pueden seguirme En mis redes sociales Les ha hablado Alex Ayajin Y nos vemos Para el próximo video Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!